A mi me llaman el negrito del patén Porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se los dejo todo al buen Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el merengue apambichao Con una hembra restrechera y buena moza A mi me gusta bailar de medio lao Bailar medio apretao con una hembra vieja brosa Y dice a ti no es verdad Merengue mucho mejor Y dice a ti no es verdad Merengue mucho mejor Porque esto de trabajar a mi me causan dolor Porque esto de trabajar a mi me causan dolor ¡Ajá! ¡Ajá! Y dice a ti no es verdad Merengue mucho mejor Y dice a ti no es verdad Merengue mucho mejor Porque esto de trabajar a mi me causan dolor Porque esto de trabajar a mi me causan dolor Mucho trabaja el weymanzo Pero nunca le dé el dengue Mucho trabaja el weymanzo Pero nunca le dé el dengue Pero yo nunca me canso De bailar un buen merengue Pero yo nunca me canso De bailar un buen merengue ¡Ajá! ¡Ajá! Y dice a ti no es verdad Merengue mucho mejor Y dice a ti no es verdad Merengue mucho mejor Porque esto de trabajar a mi me causan dolor Porque esto de trabajar a mi me causan dolor